Olvida, niña, que un día te di promesa de amor Entonces yo no sabía, este destino cantó Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó Te amé, no puedes negar, conmigo te llevaré Hecha recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré Hecha recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré Cuando recuerdes la zambas, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdón Otra promesa no haré No llores, niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo, mi vida Todo este fuego apagar Tu tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zambas, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdón Otra promesa no haré